Otra vez Márchate No me digan nada, solo déjame Cállate la verga, ya me enteré Que te regalaste por un papel Márchale No me digan nada, solo déjame De tus berretines ya me cansé Ahora toca playa y posate bien Me la paso en la noche tomando No paro de cajetear De que ya no estás a mi lado Me quiero matar Voy ahogando las penas con vino No paro de fumar Márchale Para traerte a mi mente una vez más Para traerte a mi mente una vez más Otra vez Márchale 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 Mas Lucheto se quiere matar Me dejas así como un perejín Solo esperando mil horas por ti Quedo retirado, super regalado No conozco a nadie, ya estoy robado Me dejaste esperando así como un perejín Me dejaste morir Ahora no tengo como salir Y no encuentro remis Me dejaste morir Ahora no tengo como salir Y no encuentro remis Me dejaste morir Esperando así como un gil Me dejaste morir Esperando así como un gil Me dejaste morir Decías que me querías Hasta me diste la prueba de amor Y te fuiste con ese gatazo No más por su camionetón Y te cuesta la prueba de amor Y te cuesta la prueba de amor Del patrón Y ahora que vuelves arrepentida Yo ando borracho Siempre te gira No te preocupes No te preocupes No te preocupes Si lo nuestro se acabó Dejela a chela Por el cristal Ahora me giras Siempre soy yo Y el gatillo Con el que andaba Soy el patrón No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Por tu culpa me hice ladrón Para robarte unos besos Y ahora termino preso Encerrado en esta prisión De tu corazón, de tu corazón Pero no puedo soportar La verdugueada de mis amigotes Que me tenes de los bigotes Que al baile ya no voy más Ni en la esquina puedo andar Y ahora son las seis de la mañana Yo te digo de gira y tú en la cama Preguntándote este por dónde andará Seguirá de gira o con otra esta Y ahora son las seis de la mañana Y te querés matar Te querés matar ¡Ja! ¿Está mal? ¿Se rió? ¡Dale, dale! Llegamos los pibes Te vinimos alentar La banda está loca Hoy te quiere veganar ¡Dale, dale, dale! ¡Y esa! ¡Dale, gato! ¡Dale, gato! ¡Juntos en la buena y en la mala ¡Vamos a morir! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Y esa! ¡Y las palmas arriba! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! Y que no hace palma no aguanta los trapos ¡Vamos ya! Fumando la cancha voy, caliento de corazón Fumando la cancha voy, porque quiero el campeón Mi viejo me contagio, esta puta enfermedad Herencia que mis hijos y mi nieto heredarán ¡Vamos, vamos! ¡Y esa! Y las palmas arriba ¡Dale, gancho! ¡Vamos! Vaya donde vaya, siempre te vamos a seguir Juntos en la buena y en la mala hasta morir ¡Esa! ¡Dale, dale, dale! ¡Y las palmas arriba! ¡Dale, gancho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!